¡Suscríbete! Para comenzar nos vamos a ubicar al inicio de la colchoneta y vamos a ubicar los dedos gordos de los pies juntos, talones un poquitico hacia los lados, toda la planta firme sobre la tierra, alargamos la columna, mantenemos hombros hacia atrás, hacia abajo, mentón paralelo al piso, desde este momento nos conectamos nada más que con el momento presente, con el aquí y con el ahora. Reconociendo tu cuerpo, reconociendo tu respiración por la nariz, intenta durante toda la práctica mantener la respiración por la nariz y la boca completamente cerrada. Establece un propósito para la práctica, algo que quieras mejorar, algo que te haga feliz. Yo sugiero que esté enfocada en profundizar, ir más allá de lo que puedes percibir física o externamente. Eso es lo que nos enseña el sol. Así como la tapa de un recipiente impide el paso al contenido del recipiente, de la misma manera la refulgencia o la luz del sol impide que veamos realmente lo que es el sol. Buscamos siempre profundizar en los diferentes aspectos de nuestra vida. Ubicamos palmas juntas en el centro del pecho. Inhalamos, eleva brazos por el frente, alarga la columna pelvis adelante y arquea un poquitito atrás. Exhalando desciendes, si es necesario flexionar un poco las rodillas lo haces para mantener espalda recta. Inhalando vas a llevar pierna derecha atrás, un paso largo. Adelante línea vertical de rodilla y talón, mirada al frente, hombros hacia atrás. Exhalando deja hombros donde están y lleva pierna izquierda atrás, tabla alta, abdomen firme. Inhalando apoya rodillas al piso, exhala pecho y mentón al piso, retiene sin aire. Inhala, deja los dedos de los pies apoyados, mete cola, perro que mira arriba, rota hombros atrás y abajo. Exhala, perro que mira abajo. Alarga la columna, con las manos empujas hacia adelante, rota externamente hombros. Muslos rotan internamente. Inhalando pierna derecha adelante, mirada al frente. Exhala, izquierda adelante. Inhala, eleva brazos, alarga, arquea. Exhala, palmas al centro del pecho. Inhala, eleva brazos. Alarga la columna. Exhalando te doblas adelante. Inhalando vas a llevar pierna izquierda atrás, un paso largo adelante, línea vertical de rodilla y talón. Intenta mantener hombros donde están y lleva pierna derecha atrás, tabla alta, abdomen firme, hombros arriba de muñecas. Inhala, rodillas al piso, exhala fuerza en los brazos. Te inclinas adelante y flexiona codos, pecho y mentón al piso, retiene sin aire. Mete la cola. Inhala, perro que mira arriba. Aquí puedes mantenerte con codos flexionados o extendidos, pero manteniendo hombros alejados de orejas. Talones se empujan hacia atrás, pecho hacia adelante. Exhala, perro que mira abajo. Sensación de sacar cola, pero costillas hacia adentro. Inhalando, pie izquierdo adelante, mirada al frente. Exhala, derecho adelante. Inhala, leva brazos. Alarga, arquea. Exhala, palmas al centro del pecho. De nuevo, inhala, leva brazos. Alarga la columna. Exhalando, te doblas. Recuerda, si es necesario flexionar rodillas, lo haces. La idea no es sobreexigirte. Dar siempre lo mejor de ti, respetando los límites de tu cuerpo. Inhalando, pierna derecha atrás. Mirada al frente. Exhalando, pie izquierdo atrás, tabla alta. Abdomen firme. Inhala, rodillas al piso. Exhala, te inclinas adelante y flexiona codos, pecho y mentón al piso. Retiene sin aire. Mete la cola. Inhala, perro que mira arriba. Hombros atrás y abajo. Exhala, perro que mira abajo. Inhala, pierna derecha adelante. Paso largo, mirada al frente. Exhala, izquierdo adelante. Inhala, leva brazos. Alarga, arquea. Exhala, palmas al centro del pecho. Muy bien, ahora vamos a realizar surya namascar o saludo al sol de Ashtanga A. Es un poquito más exigente, pero yo como siempre doy opciones de acuerdo a tu nivel. Bien, entonces vamos a inhalar, elevando brazos por los lados. A nivel de hombro, gira palma, continúa inhalando, arriba, palmas juntas. Esta vez sin arquear atrás, mira arriba los dedos pulgares. Exhalando, te doblas adelante, Uttanasana. Quieres acercar abdomen a muslo. Inhalando, mira al frente. Ardha Uttanasana. Arquea la espalda, hombros hacia atrás. Exhalando, firme las manos al piso, flexiona un poco rodillas y lleva ambos pies atrás. Si ya tienes práctica, simplemente saltas atrás. Y desde aquí flexiona codos pegaditos al tronco. Si es necesario, apoya rodillas al piso. Si es muy fuerte para ti. Apoya en peines. Inhala, perro que mira arriba, rota hombros atrás y abajo. Y quieres extender rodillas al aire. Exhala, perro que mira abajo. Permanencia, cinco. Mantén la respiración por nariz, cuatro. Los talones están un poquito hacia los lados y hacia el piso. Tres. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhalando, ambos pies adelante. Mirada al frente. Ardha Uttanasana. Exhala, cerca tronco a las piernas. Uttanasana. Inhala, elevar brazos, arriba palmas juntas. Exhala, palmas al centro del pecho. De nuevo, inhala, elevar brazos, arriba palmas juntas. Exhalando, te doblas. Uttanasana. Inhalando, mira al frente. Ardha Uttanasana. Exhalando, afirma las manos al piso. Ambos pies atrás. Y flexiona codos chaturanga. Codos pegaditos al tronco. Inhala, apoya en peines. Perro que mira arriba. Rota hombros atrás y abajo. Exhala, perro que mira abajo. Te quedas cinco. Cuatro. Cerciórate de que el peso esté repartido por igual en palmas y plantas. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhalando, camina o salta adelante. Mirada al frente. Ardha Uttanasana. Exhala, cerca tronco a las piernas. Uttanasana. Inhala, elevar brazos, arriba palmas juntas. Exhala, palmas al centro del pecho. Uno más. Inhala, elevar brazos, arriba palmas juntas. Exhalando, te doblas adelante. Uttanasana. Inhala, mira al frente. Ardha Uttanasana. Exhalando, camina o salta atrás. Flexiona, codos chaturanga. Inhala, apoya en peines, perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Y te quedas cinco. Cuatro. Ya comienzas a sentir todo tu cuerpo caliente. Con más movimiento en las articulaciones. Tres. Dos. Tu cuerpo activo, tu energía activa. Uno. Inhalando, camina o salta adelante. Mirada al frente. Ardha Uttanasana. Exhala, cerca tronco a las piernas. Uttanasana. Inhala, elevar brazos. Arriba, palmas juntas. Exhala, palmas al centro del pecho. Muy bien, vamos ahora con Surya Namaskar de Ashtanga B. De nuevo, estés un poquitico más exigente. Hazlo a tu nivel, respetando los límites de tu cuerpo. Inhalando, flexiona las rodillas como si te estuvieras sentando en una silla. Rodillas que no sobrepasen la línea con los dedos de los pies. Y eleva los brazos. Palmas enfrentadas o palmas juntas. Pélvis hacia adelante en retroversión y costillas hacia adentro. Exhalando, extiende rodillas. Bajas. Uttanasana. En este punto, ya tu cuerpo está mucho más apto para hacer esta postura, mucho más flexible. Inhalando, mira al frente. Ardha, Uttanasana. Exhalando, camina o salta atrás. Y flexiona codos chaturanga, codos pegaditos al tronco. Inhala, apoya en peines. Perro que mira arriba, rota hombros atrás y abajo. Exhala, perro que mira abajo. Pie izquierdo diagonal, talón hacia adentro. Y pie derecho adelante. Postura de guerrero uno. Adelante, tu rodilla en línea con el talón. Muslo ojalá paralelo al piso. Arriba tronco. Y arriba brazos. Palmas enfrentadas o palmas juntas. Y mira los dedos pulgares. Exhalando, baja las manos. Pierna derecha atrás. Flexiona codos chaturanga. Inhala, perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Pie derecho diagonal, talón hacia adentro. Pie izquierdo adelante. Arriba tronco. Alarga, palmas enfrentadas o palmas juntas. Exhalando, baja las manos. Pierna atrás, flexiona codos chaturanga. Inhala, perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Cinco. Cuatro. Cuatro. Las manos se empujan hacia adelante. Tres. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhalando, camina o salta adelante. Mirada al frente. Ardha, uttanasana. Exhala, acerca tronco a las piernas. Uttanasana. Inhala, flexiona rodillas. Eleva brazos, uttanasana, postura de la silla. Exhala, extiende rodillas y desciende samasthiti. Muy bien, separa piernas cómodamente, brazos, hombros relajados. Cierra los ojos. Intenta controlar cualquier ansiedad por moverte y simplemente percibe los cambios dentro de ti. Cambio de temperatura de tu cuerpo. Percibe tu respiración. Intentando que cada vez esté más lenta y tranquila. Incluso percibe los latidos del corazón. Y vamos con ácara, la letra A prolongada, sintiendo vibraciones o llevando toda la energía a piernas y cadera. Inhala. Úcara, la U prolongada, sintiendo vibraciones o llevando toda la energía a brazos y tronco. Inhala. Mácara, la M prolongada, manteniendo los labios juntos, dientes internamente un poco separados y la lengua en la ansiedad de abajo, sintiendo vibraciones en la cabeza. Inhala. Inhala. A, U, M en una sola respiración, llenando de energía absolutamente todo tu cuerpo. Inhala. 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 Y así terminamos nuestra práctica. Namasté. Rade, Rade. Gracias por ver el video.